Bueno, para mí es un privilegio volver a hablar con vos. Bienvenido, Claudio, a la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, sí, venimos de de tocar en Paraguay, tocamos este sábado que pasó. Bien, bien, arrancamos la primera fecha después de dos meses que estuvimos sin tocar, dos meses y pico. Te decía bienvenido a Rosario, pero es como venir a tu casa, che, porque se los espera, cada vez que vienen se los recibe con un amor. Sí. ¿Cómo se llevan con el público rosarino? Es como Rosario siempre estuvo cerca, como dice Pinto. Pinto dijo eso y quedó, no sé si será tan verdad o no. Algunos después le cambiaron la letra, para mal, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Claudio, vienen con esta celebración de 35 años, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo vivís? No es un número chico, si mirás para atrás pasaron muchas cosas, vivieron muchas cosas. ¿Cómo viven este festejo? Bien, contento, qué sé yo. A nosotros nos gusta tocar estas canciones, nos gusta la reacción que se genera en el público a través de ellas y la verdad que es, yo lo digo así, es como una bendición, ¿viste? Después de tantos años, este, que se mantenga esa vigencia, ¿no es cierto? Después, o sea, que en un mundo que cada vez todo es más rápido, ¿viste? Las cosas duran menos. Viste, aparece un artista y a los seis meses ya es viejo, qué sé yo. Ya está preguntando, che, ¿qué será de la vida de...? Claro, ¿viste? Es todo muy así, todo muy acelerado y, bueno, qué sé yo, son cosas que plantean los cambios de época y es como va girando el mundo, conociendo, y nosotros dentro de todo nos pudimos quedar, digamos, subidos en el bondi, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. Y hace poquito habían presentado nuevo material discográfico, Oscuro Plan de Poder que salió con fuerza, por lo menos tuvo buena repercusión, buena llegada a la gente. Sí, sí, este, la verdad que bastante bien este nuevo disco que sacamos de Malone, que también era un desafío porque con un integrante nuevo, ¿viste? Había varias situaciones, ¿viste? Y aparte, nada, qué sé yo, ¿viste? Vos sacás tu primer disco y está todo bien, pero después tenés que seguir sacando, entonces, bueno, tenés que, te tiene que laburar un poco la imaginación también y el ojo de decir, bueno, me juego por acá o por allá. Si bien no nos corremos mucho nosotros, dentro de... seguimos dentro de la misma línea, hay sutilezas, ¿viste? Cambios sutiles que hacen a que parezca, qué sé yo, a que se moderní. En este caso, yo le, como el compositor, digamos, musical es el Tano, ¿viste? Yo, por lo general, me dedico más a la letra y alguna melodía cantada, incluso también las melodías me las compongo con el Tano y algunas me las pasa a él, lo que tengo que cantar yo, ¿no? Al momento de empezar a componer y que él tenía cosas sueltas, ¿viste? Yo le propuse de volver a nuestras raíces de fan, ¿viste? De componer en base a esas bandas que nos hicieron a nosotros meternos en este mundo del heavy metal, ¿no? Y bueno, él, esa cosa le quedó y si bien no es un disco así, digamos, vintage de los 80, está cargado de esas cositas, ¿viste? Tiene cositas y lo logró muy bien, la verdad que... Incluso hay un tema que es re punk. Hay uno que es re punk. Hay uno que quedó como descolgado, pero está bueno, les da una onda diferente al disco, está bueno, está bueno, está bueno. Sí. Claudio, hablabas un poco de este disco, volver un poco a lo que uno escuchaba cuando era chico y de esta, quizás este paralelismo, hacerlo un poco con lo que es ahora, que son cada seis meses una cosa nueva porque se fuma. ¿Cómo vivís la música actual? ¿Cómo te llevas? Porque antes se sacaba un disco, viste, y se planeaba sacar el disco, la portada, salen vinilos, salen cassettes, salen CD, ahora tenés que sacar a tema, todo digital. ¿Cómo viven con esto? No, bueno, nosotros seguimos, digamos, arrastrando, digamos, la herencia vieja y sacamos disco físico, todo. Pero sí, me doy cuenta que los nuevos artistas, por ahí de otro género, han hecho punta con eso, viste, de no sacar un disco entero, de ir sacando tema por tema. Bueno, yo por otro lado estoy con Javier Casas, que fue el productor de Nuevo Orden Mundial y en este caso, de este último disco de Malone, produjo las voces, todo lo que hice yo, digamos, todo lo que interpreté yo en este disco, lo hice con él, incluso las letras. Y bueno, estamos haciendo el primer disco de mi esposa. Y no, no es, ya claro, no es, no va por el lado del heavy metal, nada que ver. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Como para tenerlo en cuenta. Sí, estamos viendo esa posibilidad de como ella, el disco de ella no lo está esperando nadie ni nada. Lanzarlo de ese modo, viste, ir alargando de a un tema y, bueno, viendo qué pasa a ese nivel, viste, no ir a una discográfica ni andar tocando timbres y esas cosas, sino hacerlo más independientemente. Este, así que nos vamos a meter un poco en esa, en ese baile, ¿no? Ese momento, sí. Como hacen los artistas de este momento, ¿no? Los emergentes de ahora. Che, más allá de que ustedes siguen teniendo la mística y la tradición de, 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 de antaño, desde que salieron, se les cruzó en algún momento a decir, che, llamamos a alguno de los artistas nuevos a que toque un tema con nosotros y reversionamos un tema, o ni a palos. Eh, me perdí un poco con la pregunta. Vamos de nuevo. No hay problema. Total, esto se graba y se edita. Este, yo sé que ustedes son un grupo muy tradicional, porque sacan los discos completos, porque siguen manteniendo el mismo estilo que el que tuvieron siempre, pero en algún momento se les cruzó el decir, che, llamamos a alguno de los artistas nuevos y reversionamos un tema haciendo una fusión, o no? Eh, no, no se nos ocurrió y... Ni a palos. A mí sí se me ocurrió, pero todavía no lo planteé. Aparte, el disco ya lo grabamos, que se me ocurrió medio tarde. Ah, bueno, pero viste que ahora con esto de, de, de lo digital sale el disco y después sale una reversión de un tema porque salió y pintó la fusión o porque lo pidió la compañía, porque viste que a veces esas fusiones las pide compañía de arriba y dice, che, hagamos, eh, porque mandan, viste. Sí, bueno, no, 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 pasó eso y es un poco también que como que está entre comillas de moda, que sé yo, ¿no? No me acuerdo ahora cómo le llaman a ese intercambio. Crossover creo que le llaman. O fit, algo así. Sí, un fit, un crossover, sé, una cosa así. Algo así. Podrían poner una palabra en castellano, eh, tenemos tanta que... Sí, como en México, en México en la televisión no escuchás palabras en inglés, nada. La gente lo podrá decir, digamos, en su entorno, pero, digamos, formalmente no se puede, ¿no? Hacer una propaganda de un producto con música en inglés, nada. Pero, che. Pero bueno, eso pasó acá en la guerra de Malvinas, viste, cuando fue la guerra de Malvinas. Que se escribió toda la música en inglés. Y fue la explosión del rock nacional. Porque venía medio, 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 viste. O sea, siempre tuvo mucha personalidad el rock nacional, muy buenas bandas, de los 60 y los 70, pero siempre estaba como relegado. A partir de la guerra de Malvinas y de esa prohibición de pasar música en inglés, explotó. Loco este país, viste, siempre tirando lo de afuera, como que lo de afuera siempre es mejor, es más escuchable, o es mejor la moneda, o es mejor lo que viene de afuera para comprar, para tener en tu casa. Es una mentalidad rara la del argentino en ese aspecto. Y sí, yo, digamos, que pienso que yo no tengo problema con lo de afuera. Me gustaría que nosotros también pudiéramos exportar nuestro arte. Claro, tal cual. Hay artistas que lo hacen, pero no la cantidad de que aterrizan acá de artistas extranjeros, ¿no? Creo que artistas nuestros, no sé cuántos podrán hacer una gira mundial. Difícil, difícil. Creo que nos sobrarían los demás. Porque, o sea, gente de habla hispana y en todos los países del mundo, ¿no? O sea, no es que no vamos a China porque no hay gente que hable español, hay un montón de comunidad hispana, o sea, en todas partes del mundo. O sea, el mundo se achicó, se hizo chiquito. Claudio, ¿qué música escuchás? ¿Qué estás escuchando actualmente? Y escucho mucho esto que te dije que estoy, que estamos produciendo con Javi de Bere y después, qué sé yo, variado. Pensá que, bueno, Bere tiene su hija que tiene 20 años, así que ella viene acá con, escucha muy variado también a pesar de su juventud, porque ha mamado el rock de la cuna, entonces. Pero, bueno, también viene con las novedades. No sé, no, otra, qué sé yo, ¿no? Sí. Y, no sé, no me acuerdo ahora los nombres, pero he escuchado todas estas artistas jovencitos, nuevos. He escuchado, qué sé yo, Wos, Atriel, y varios más que no me acuerdo de los nombres, qué sé yo, ¿viste? Bien. Pero, por lo general, lo que yo escucho cuando ponele, tiro una carnecita acá a la parrilla o algo, es Beatles, todos clásicos, ¿viste? Viejos. ¿Y en qué forma tú te gusta escucharlos? No, tengo vinilo, pero, bueno, no tengo una colección de miles de vinilo, así que hay artistas que los tengo que buscar en YouTube o en alguna otra plataforma. Bien. Lo que más me gusta escuchar es vinilo porque tiene otra calidad de sonido, que vos podés escuchar al palo que no te satura y podés escuchar a bajo volumen y escuchás todo también, ¿viste? Escuchás todos los instrumentos, escuchás todo. Tal cual. Te pasa con el CD que si ponés muy fuerte te aturde y si bajás escuchás nada más que la voz, ¿viste? Tal cual. Tal cual. Se pierde un poco lo otro, lo otro sigue escuchando, pero es como que se baja mucho. Sin embargo, con el vinilo es un invento genial, ¿viste? Aparte, es algo que se reproduce por contacto, ¿viste? Es algo increíble. Es otra cosa, escuchar música en vinilo es otra dimensión. Es otra dimensión. Es otra dimensión. Bueno, tenemos un gusto parecido, yo también, cuando me siento a laburar, editar, Beatles, Michael Jackson, algo, ¿viste? Este, tranca. Sí, ahora los últimos vinilos que te vas a... Los últimos vinilos que compré hace poco fue uno de Madonna, creo que es el primero de Madonna. Bueno, los compro en sociedad con mi esposa, ¿no es cierto? No es que cada uno compra lo que quiera. Compramos también uno de Queen del año 86. Compramos dos de Luis Miguel, Romance 1 y Romance 2. Eh, son buenos discos, son muy buenos discos. Sí, muy buenos, sí. Así que tenemos... Está bueno porque, ¿viste? Que en la cabeza de mucha gente, el que hace heavy o el que hace punk solamente escucha eso y está cerrado. Y no, no necesariamente. Nosotros, como somos cantantes los dos, nos alimentamos mucho de escuchar otros estilos y otros cantantes. O sea, aprendés shates, cosas que después tratás de decir, mirá cómo hace, cómo tiró la nota esta y cómo la bajó acá. Nosotros también ejercitamos después, tratamos de imitar esos shates que hacen, ¿no es cierto? Lo usamos también la música como profesora, ¿no es cierto? Totalmente. Uno nunca deja de aprender y de sorprenderse. Así que tenemos una discoteca bastante variopista. Sí, completamente bañada. Reinteresante. Tengo, por ejemplo, tengo un disco de Lalo Shiffrin, que es la banda original de Misión Imposible. La banda sonora, digamos, de esa serie de los años 60. Ese lo conseguí usado en una disquería acá en Buenos Aires. Este, lo pagué dos con cincuenta. O sea, la tapa no está en excelente estado, pero el vinilo sí, el vinilo está impecable. No tiene un rayón nada. Y bueno, cosas así. Tengo uno de Carpenter, por ejemplo. Bueno, está bueno, está bueno. Che, y se toman su tiempo así para decir, che, vamos a buscar un vinilo, vamos a buscar música nueva. Y, viste, que uno, antes era toda una especie de religión ir a la disquería a decir, che, a ver qué salió nuevo, a ver qué hay, buscás en la batea y todo eso. O no, o pasaste y decís, che, a ver. No, no, bueno, últimamente con la inflación y todo eso, hay gastos que hemos recortado. Como todo, están carísimos los vinilos. No, lo que está caro es el Morphe. Entonces medio que estás cuidándote para que no te falte de comer, viste. ¿Qué no está caro sería? La pregunta. Sí, bueno, hay cosas que uno puede prescindir, pero la comida no, viste. No, totalmente. Es de una crueldad absoluta que la comida esté tan cara. No sé quién es el formador de precios, pero no puede ser que eso, que si yo, que tengo trabajo y que tengo un buen trabajo, estoy pensando en el costo de la comida, no quiero saber lo que sufren gente que vive de una changa, que están, digamos, caídos del sistema, ¿no es cierto? Sí, los mirados y demás, ¿no es? No, 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 hay gente que cartonea, que sé yo, que no tiene... Total, 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 total. Claudio, ¿tenés pasatiempos? ¿Pasatiempos? Sí, no mucho, que yo, yo vivo acá, a veces tiro la caña, qué sé yo. ¿Qué sé yo, viste, lo mejor de pintar, armar maquetas, rompecabezas, oler... No, lo hice en una época, no, lo hice en una época, sí, en la época del uno a uno, ibas ahí a los supermercades y vendían unas maquetas de aviones de la Segunda Guerra Mundial, me gustaba. Sí, me acuerdo. Coleccionaba, los armaba, los pintaba, todo, después me lo agarraron mis hijos que eran chiquitos para jugar, me los rompieron todos, sin pelotas, a la mierda. Bueno, puede pasar. Volvemos, volvemos un poquito a este sábado 9 de diciembre, viene la H, no murió otra vez a Rosario, ¿con qué show se encuentran los rosarinos? No, el show va a ser impactante, eso es lo que dicen los que lo ven, yo estoy, ya soy parte del evento, pero muy emotivo, y bueno, tenemos un par de canciones que hemos agregado a la lista, que no habíamos tocado en otras ocasiones de la H, no te voy a decir cuáles porque son sorpresas. No, vamos a tener la incógnita, vamos a tener la incógnita. Y bueno, nada, la emotividad de siempre, porque nosotros vibramos mucho con estas canciones, así que van a presenciar una fiesta, como lo están acostumbrados a ver cada vez que damos un concierto. ¿Invitamos a la gente, Claudio? Sí, sí, por favor, que los esperamos a todos en, no sé ni cómo se llama el lugar. En la Sala de las Artes, ¿no es? A ver, para. Ah, bueno, en la Sala de las Artes, ya hemos tocado ahí. La Sala de las Artes. Así que los esperamos a todos los rosarinos que tengan ganas de disfrutar nuestro concierto, a pasarla bien y a tener esperanza por un futuro mejor. Totalmente. Claudio, antes de... No nos queda otra, no nos queda otra. Estamos acá, así que tenemos que seguir pensando así. Ponerle la mejor, viste, que ya para revertir la elección es tarde, así que... No, 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 pero aparte hay una realidad, si le va bien, nos va bien a todos, entonces está bueno que una vez... Ojalá, ojalá porque hubo gobierno que le fue bien solo a lo que estaba en el gobierno. Sí, es verdad, es verdad, pero bueno. Ojalá que así sea, yo quiero aclarar que no milito en ningún partido político, o sea, yo en general, por lo general, nosotros siempre estamos en contra de todos. Pero bueno, si hacen las cosas bien, tampoco vamos a salir a lavar al gobierno, no es nuestro estilo, somos antisistema desde que tuvimos uso de razón, ¿no? Así que... Pero bueno, vivimos en este sistema, no nos podemos apartar tampoco, así que tratamos de sacarle lo mejor para poder dar nuestro mensaje de resistencia. Total. Claudio, para mí un honor volver a hablar con vos, nos vamos a ver seguramente el sábado, y ahí vamos a disfrutar un poco de la hacha acá en la ciudad de Rosario. Bueno, dale, querido, te mando un abrazo y... Un abrazo grande. Nos vemos ahí, dale. Gracias. Chau. Chau, chau.